Hoy los saludamos desde el Parque de Rumipamba en la exposición de prototipos del Carnaval de Negros y Blancos 2024. Desde aquí les contaremos las acciones más relevantes que desarrolla la gobernación de Nariño durante esta semana. Bienvenidos a Mi Nariño se ve. En Ipiales nuestro gobernador John Rojas ratificó el compromiso de más de 25 mil millones de pesos para la construcción de la sede de la Universidad de Nariño en el municipio fronterizo. En una sesión con el Consejo Superior de la Universidad de Nariño, especialmente para hablar de un proyecto que fue aprobado en Sistema General de Regalías Regionales, recursos del Departamento de Nariño por un valor de más de 25 mil millones de pesos, casi 26 mil millones de pesos que se aprobaron con todo el apoyo a este proyecto desde hace ya varios tiempos y lo hemos logrado. Pero igual ha existido pues un tema de que la comunidad estudiantil quiere ser informada sobre las situaciones de cómo va a ser el proceso contractual. Aquí hemos dejado ya el compromiso claro de las actividades y el cronograma que inicia el 8 de septiembre y terminará el 30 de octubre con la adjudicación para la firma contratista y la firma interventora de este importante proyecto. Compromisos de trabajar de la mano con la abeduría que se ha conformado desde aquí, desde Ipiales, con la personería y también con el Consejo Estudiantil, el acompañamiento también de la Universidad de Nariño desde las facultades de ingeniería. Esto va a permitir que la obra pues tenga todas las exigencias y el cumplimiento, nuestra ratificación del apoyo y el cariño por la universidad pública. De lo que hemos invertido, más de 60 mil millones de pesos se han invertido en nuestro periodo, en recursos propios estamos llegando a los 25 mil millones de pesos en el apoyo también a la matrícula cero. Por eso las demostraciones del cariño y el afecto se realizan especialmente con inversiones. En total hemos invertido más de 90 mil millones de pesos en la universidad pública. Llegamos al municipio de Buesaco para la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad. En el marco de la articulación de las EGIS, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el DPS. Hoy estamos acá desde el municipio de Buesaco con un aliado estratégico súper importante que es Prosperidad Social. Gracias a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por este proyecto tan bonito que ha beneficiado a más de 500 personas en el departamento de Nariño. Y hoy estamos aquí en el municipio haciendo entrega a 18 personitas con discapacidad, 18 familias que son prácticamente, porque son ellos los que se van a beneficiar de esta silla de ruedas. Muy contenta, inmensamente agradecida con Prosperidad Social y con la Iglesia por tan bonito proyecto y que beneficia a muchos municipios de acá del departamento de Nariño. La silla me sirve harto porque yo había andado luchando con una sillita de ruedas y no se hallaba. Entonces esto pues va a mejorar la vida de él para sacarlo a pasear, para poderlo llevar al médico, ya porque me tocaba cargármelo. Pues yo agradezco a la gobernación, a la Iglesia y a Prosperidad Social. Por fin hemos podido traerle a beneficiarios del municipio de Buesaco, 18 sillas de ruedas para mejoramiento de su calidad de vida. Estamos dando, este es el primer municipio después de Pasto, en el cual empezamos a hacer esta entrega de donaciones. Donación que fue gestionada con la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ha beneficiado a la población nariñense en 31 de sus municipios. Y obviamente con el apoyo de la gobernación de Nariño, quien fue nuestro aliado estratégico en el tema logístico. Mi hija desde los 40 días de nacida fue diagnosticada con osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal. Y esta silla de ruedas, pues que va a hacer que mi hija se pueda desplazar en la casa y en la escuela, y a mí también me va a ser de gran ayuda, porque ya no la voy a tener que cargar. Muchas gracias. Durante esta semana conmemoramos el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Desde mi nariño queremos que sepan que no los olvidamos y acompañamos a sus familias en la búsqueda. Las colchas nos motivan a recordar todo lo vivido de una triste historia que nadie lo pidió. Aquí quedan plasmadas el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre de no saber nada, quién los tiene, quién se lo llevó. Como también representamos la alegría, la esperanza de tener algún día noticias de nuestros seres queridos. Estos retazos son uniformes de ellos, que los desbaratamos, y cada una plasmó su sentir en un retazo y después los unimos. Te llevamos en nuestra memoria, sí, es la familia, el recuerdo. Siempre se trató de hacer residencia. Aquí, esto es lo que plasmé yo, lo de mi esposo, en las cosas que a él le gustaban. Le gustaban bastante los deportes, le gustaba la natación, lo de artes marciales, el fútbol. Y aquí fue cuando ya nos queramos solos. Ya Robert ya fue desaparecido. Que no los hemos olvidado y de que están presentes ellos para buscarlos y dar civilidad a todas las entidades. Para que se concienticen de que nosotros no los olvidamos y los queremos encontrar, que nos ayuden a encontrar. Desde la Mesa Departamental de Desapareción Forzada, nos unimos interinstitucionalmente para apoyar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia. Implementamos en el Consejo Comunitario del Carmen de Tumaco el proyecto Pago por Servicios Ambientales en Ecosistemas Estratégicos. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en articulación con la Fundación Caminos del Futuro, se está apoyando una estrategia piloto de pago por servicios ambientales en el Consejo Comunitario Invilpí del Carmen del municipio de Tumaco, con una inversión de 400 millones de pesos. Viendo la importancia de este tipo de estrategias de conservación, nos focalizamos en asociaciones concheras y pescadores. Para este caso, identificamos la asociación Aso Pes Concha, que hace actividades productivas dentro del Consejo Comunitario. Hoy estamos socializando una iniciativa que arrancó desde la gobernación, unos pagos por servicios ambientales. Se piensa conservar 30 hectáreas de bosque en donde hay nacimientos hídricos importantes para la comunidad del Consejo Comunitario Invilpí del Carmen. Las Concheras trabajan en estos lugares de mangle, donde van a desenterrar la piangua. Son ellos y esa intervención de ellos que causa un poco de deterioro del lugar, y pues deben ser ellos quienes se apropien para conservar estos lugares, para que la biodiversidad vuelva a nacer en estos lugares. Por eso es de vital importancia siempre a la comunidad tenerla en cuenta en estos procesos. Pues la expectativa es restablecer y conservar todo lo que se nos estaba perdiendo. Así podemos lograr, digamos, recuperar las especies, como decir, la concha, la jaiba, el cangrejo, el piacuil, que se nos estaba escaseando. Entonces estamos contentos con este proyecto, esta iniciativa y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Gracias a este proyecto que hoy están presentando la Fundación y la Gobernación, pues nos ayuda a que ese manglar produzca más la piangua, que se está poniendo escasa, ya que la tal indiscriminada hace más cortos los manglares y por ende la concha también tiende a desaparecer. Y este proyecto nos ayuda a implementar algo bonito y grande para nosotros, ya que vamos a tener más espacios para continuar avanzando con el proceso de la pianguada. Cabe tener en cuenta que este tipo de estrategias pretende generar incentivos colectivos a la conservación y con esto ratificamos nuestro compromiso por un Nariño más sostenible y competitivo, conservando y protegiendo nuestros ecosistemas de manglar. Hemos llegado al final de nuestro programa institucional de la Gobernación de Nariño, Mi Nariño CD. Nos despedimos no sin antes invitarlos a ser parte de esta gran exposición artística y cultural de los prototipos del Carnaval de Negros y Blancos 2024 aquí en el Parque de Rumipampa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba Gobernación de Nariño. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!